hola amigos qué tal bienvenidos al canal soy Walter AC7 si estás suscrito al canal genial seguir ahí si no te invito para que te suscribes y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos dejar un buen like y comentario bueno como podéis ver hoy estamos en nuestro taller y tenemos un coche de un cliente que tenemos que arreglar o modificar vale entonces vamos a echarle un vistazo y vamos a realizar el mantenimiento del vehículo perfecto ha quedado como nuevo vale la pintura dice que tiene que ser plateada plateado usted un correo bonito plateado vale luego no mejora de rendimiento frenos de calle frenos de calle y transmisión deportiva y yo creo que aquí se equivocan un poco cuando pone turbo es turbo pero tuneado no sabes bueno carrocería vamos a instalar la carrocería faldones vamos a solicitar faldones capó vamos a poner capó pone de carreras carbono principal de carreras carbono principal vale vamos a colocar faldones de color secundario faldones de color secundario vale y parachoques vamos a poner parachoques traseros de color secundario vale y ahora continuamos con las ruedas vamos a colocar el tipo de ruedas todo terreno vamos a ver cómo quedan todo terreno y vamos a poner los carimbos borro joder va a quedar tremendo este coche bueno ya lo tenemos tú no esto fue rapidillo vamos a confirmar y vamos a entregarlo nosotros vale vamos a entregarlo nosotros enos para con r deportivo vale vamos a entregarse lo al cliente 30 mil pavos vamos a ver si no lo hacemos ningún daño pero bueno esta calle es muy muy chunga de repente aparece gente sabes bien vamos a tope hasta aquí yo creo vamos a girar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, espero que te haya gustado este vídeo, dejar tu like, tu comentario que te ha parecido esta nueva entrega del taller y disfruta de este contenido, dejar tu like, suscríbete al canal que es gratis. Amigos, soy Walter AC7, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!